Que siempre estaba pendiente de todo lo que hiciera En el baño a toda gente, era una señora Y presenta, ni cadera que te haya un calzón Y no me jodas mal, oye de cadera De la trastecina, déjame ya Oye de cadera De la trastecina, nino chichón Más de la gran medida de la vida Que se me está perdida, chingolita No tiene niña carmela, déjame vivir mi vida Y ella me contestó, ay, monja, no vive el otro día Esa vieja bochichera, porque siempre quiere estar mal Si me viva a vivir mi vida, no pudiera más llegar a ti No tiene niña carmela, déjame vivir mi vida No tiene niña carmela, déjame vivir mi vida Y siempre me mando, me levantaste, déjame vivir mi vida Ay, déjame ir quieto, carmela Ay, monja, no vive mi vida No tiene niña carmela, jame vivir mi vida No tiene niña, la llave mi vida No tiene niña carmela, jume vivir mi vida mí, me znajdé mi vida Y la llave mi vida No tiene niña carmela, jume vivir mi vida ¡Suscríbete al canal!